Música Muy bien Con cara de mango Música 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 Faking, salieron. 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 Amantes, aficionados del fútbol profesional colombiano y también de las canteras de este país de Colombia. ¡Arrenca la fiesta futbolística en la C de tres esquinas de la Corporación Club Deportivo Tuluá. Faking, salieron. Faking, salieron. Faking, salieron. Faking, salieron. Va ganando. Número 10, el número Juan Velasco para que venga buscando. La va entregando mal. Bien, va recuperando Tuluá. Bien, ahí estaba entregando mal la pelota. Y ahora el balón que vuelve sobre la zona posterior para que la vaya atenazando en su poderío. Santiago Palomino. Vamos, que vamos, vamos, que vamos. Cortulúa, minuto 2 del primer tiempo. Cortulúa, minuto 2 del primer tiempo. Presiona Fabián Torres. Arriba, la van rechazando. Va recuperando Juan Rebollón. No podía. No podía con la pelota. Entonces se va haciendo de ella. Ahí el número 8. La van entregando para Alejandro Molina. Reparte el juego sobre la parte interna. Se van juntando por la parte de adentro. Mala la combinación para vuelve a recuperar bien el número 8. Les hablo de Daniel Ramírez. La van entregando sobre la zona derecha. La tiene Upegui. Francisco Upegui la entregó para el 7. Se internó al área grande. Sacó el remate. Se va desviando sobre el número 13. Les hablo ya del sagro central del conjunto de Distrito FC. Haider Espinosa y la manda. El tiro de esquina sobre la banda de Occidental. Tiro de esquina. Atención televidentes. Ataca la Corporación Club Deportivo Tuluá. Ahí está. Tiro el centro. Corazón del área. Cabezazo. No podía. El balón que va por el segundo palo. Le van sacando fuera del área. Le va quedando Francisco Upegui. Upegui que va dominando la pelota. Está a media distancia. La prefiere repartir porque viene buscando Daniel Ramírez. Ramírez que la abre sobre la zona derecha. Tribuna de Occidente. Banda de Preferencia nuevamente para que venga buscando Ramírez. El pase en corto. Bien. Va aludiendo la marca a su compañero. Quien le va picando. Upegui se internó al área grande. La tiene el número 13 lateral derecho. La dejó para el número 10. John Montaño. No. La perdió en la última distancia. Se la quitaron. Y le va quedando el número 10. Juan David Velasco. La va repartiendo sobre el sector izquierdo. Franja inferior de la pantalla. Va saliendo por la tribuna de Occidente. La tiene el número 11. La tiene Luis Angulo. Angulo que va haciendo la personal. Tiene la marca de Francisco Upegui. Prefiere retrasar por el primer cuarto de cancha. Va saliendo. Línea posterior. Para que vayan cambiando. Toma el sendero derecho. Para que venga buscando sobre la Rayo Oriente. Haz una vaga. Aplica el freno de mano para que vaya pasando de largo su contrincante. Juan Rebellón. Y el balón que está arriba y en fuera de juego. El jugador. Señores y señores. Apenas el minuto 4 de compromiso. Cerrando el compromiso. La va matando con el pecho. Ahí Upegui. Upegui que descarga para su compañero. La tiene el número 2. Juega en paralelo. Ya le va dando un poco de horizontalidad. Al Coloporación Club Deportivo Tuluá. Juega sobre la franja superior de la pantalla. Para que vaya buscando sobre el centro izquierdo. Va recuperando bien el conjunto corazón. Le va quedando a Daniel Ramírez. Ramírez que domina la esférica. Va quedando por el centro del campo. Ahí va quedando por la mitad de la cancha. La tiene ya Fabián Torres. Vete el pase profundo para que pique Brader Villalobos. Villalobos mano a mano con el portero. Se lo va a llevar. Lo tumbaron. No señor. Está ahí estable. Sigue jugando la individual. La va a entregar hacia atrás. No la perdió por última instancia. Tenía que entregársela a Francisco Upegui. Pero no se la dio. Bien va recuperando Fabián Torres. Haz un túnel. La deja para Brader Villalobos. Tira el centro. Segundo palo. Apareció. Solo, 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 solo. Y la sacaron de la raya. No se puede creer. Quedó viva. No pasa el peligro. Ahí va quedando Juan. Ay, 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 ay. Se salvó Distrito FC. Era el primero. Pasó el sofoco. Pasó la tormenta. Pasó el incendio para Distrito FC. Se salvó el conjunto visitante. Y nueva aproximación. Nueva llegada con peligro. Con ataque inminente del equipo corazón. Bien, vuelve otra vez a recuperar la cortulola. La tiene Alejandro Molina por el centro del campo de juego. Va entregando sobre la zona derecha. Todavía no la van mochando. Y había una falta, una infracción en el centro del campo de juego. Zona 2 del campo de la cancha. Ahí va saliendo rápidamente Alejandro Molina. Tiene la marca del número 10, Juan David Velasco. El Velasco que la va perdiendo. Y ahora, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Va a entregárselo a su compañero. Y ahora hay una falta. Bien, va recubrando el número 15. Yul Preciado va repartiendo juego sobre la zona posterior. Para que venga buscando el segundo central. Juega por la parte interna. Entre líneas para que vaya saliendo ya el equipo visitante. Que está empatando en condición a domicilio. De visitante, de visita. Vamos que vamos, vamos que vamos. Cortulua. Apenas minutos 7 de compromiso. Bien, la va recubrando Daniel Ramírez para que vaya entregándosela a Alejandro Molina. El balón que queda corto. Muy suave la entrega del balón para que vaya recuperando Keiner Granados. El balón que va quedando sobre el sector tercio del campo de juego. Le va quedando a Juan Vargas. Vargas que va repartiendo juego para su compañero Iván Galeano. Galeano que va perdiendo la pelota. Allí intentaba recuperar la pelota con la Corporación Club Deportivo Tula sobre el frente ataque. Y antes había una posición irreglamentaria de un jugador del equipo visitante. Cerranudo el compromiso. Juego deslizante para que vaya saliendo sobre la franja superior de la pantalla. Brian Cazañas va saliendo con el número 19. La tiene lateral izquierdo. El alero del equipo corazón. Vamos que vamos, Cortulua. Televidentes, cuéntenos desde dónde ve, desde dónde apoya al equipo corazón. Al equipo que usted verdaderamente ama. El balón que va quedando sobre la segunda zona del campo de juego. Y el balón que se va desbordando será movimiento manual para el equipo corazón. Ya lo repuso. Brian Cazañas le va quedando el número 19. Lateral izquierdo que le hace rebotar en un contrincante. Y será nuevamente. Y va ganando metros en el campo de juego. El equipo de Cortulua. Los dirigidos por Carlos. Profesor Carlos. Toda la suerte y las bendiciones a usted y a su grupo. Arriba la pelota para que la vaya dominando bien. Ahí la tiene la Corporación Club Deportivo de Tuluá. Minuto 8 de compromiso sobre el tercer cuarto de cancha. Tira el centro. Brian la esperó. Daniel por arriba la pelota. Ay, 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 ay. Daniel era buena la intención, mala la ejecución. Pero vale, importa, importa, importa. Corta. Le va quedando a Luis Angulo con el número 11. Va aludiendo la marca. Hace la personal. Hizo una gambeta y eludió la presión. Bien va recuperando. Bien a Edo. Andrés Felipe ha ido con técnica, con timing. Va saliendo desde el fondo para que vaya ya produciendo juego por todo el frente de ataque. Y el balón al fin no lo podía conseguir. Fabián Torres la van mandando al saque lateral. Será saque de costado. Ofensiva para el equipo corazón. Lo va a reponer Upegui. Francisco Upegui, el calvo. La van entregando para Alejandro Molina. El centrocampista, el recuperador que la va perdiendo. Se la dejó ahí servidita para que vaya ya conduciendo la pelota. Ya la condujo ahí Luis Angulo. La van entregando entre líneas. Quedó mala la entrega del balón. Y se va reponiendo como podía ir. Número 2, Andrés Felipe. A Edo para mandarle al saque lateral sobre la Rey de Oriente. La van abriendo sobre el sector. Y es cierto porque venga buscando Keinect. Ganado, sacó el remate a ras de piso. Suave, sin problema. Sin complicaciones para el portero Santiago Palomino. Con el número 22. Se queda con ella en sus manos, en su poderío. Va saliendo a ras de piso. Juego deslizante. A ver qué va a ser. Juego entre líneas. Uy, la perdió. Y le va quedando el número 10. La tiene Juan David Velasco. Velasco que tiene. Intentaba meter un pase entre tres. La va recuperando Upegi. La va dejando para su compañero. El saquero central que va saliendo. La tiene Alejandro Molina. La va dejando deslizante para el pase central. Uy, de rebote. Casi era el primero de distrito. Ojo con eso, Cortuloa. Vamos, que vamos. Vamos, que vamos. Equipo corazón. Va saliendo Marlon Victoria. Juego deslizante. La va descargando para su compañero. Alejandro Molina que la tiene. El centrocampista que la tiene. Se la está pidiendo Francisco Upegi por sobre la branca inferior de la pantalla. A él se la entregó, pero la ejecución fue mala. Nuevamente vuelve otra vez al poder de Alejandro Molina. Sin embargo, se estaba anticipando Juan David Velasco. Le va quedando la pelota de Luis Angulo. Angulo que intentaba hacer un duelo, duelo. Un mano a mano ahí con Upegi, pero no podía. Y el balón que se ha desbordado todavía no. Va saliendo Andrés Felipe a Edo. A Edo que la juega para Molina. Y Molina de primera para Daniel Ramírez. Daniel que va saliendo por la branca inferior de la pantalla. Van dándole un poco de amplitud por la zona derecha. Nuevamente el balón que se encuentra por la banda de occidente. Raya de preferencia. Ahora la van centralizando por el medio. Va saliendo ahí Alejandro Molina. Molina que va a hacer. Se hace el balón. Va a repartir juego. Branja superior de la pantalla. Ahí está. Sí señor. Va saliendo por la raya oriente para que vaya dominando la bola. John Montaño. John Bryan. Montaño que va a hacer otra vez a retroceder. Va reculando sobre el segundo cuarto de ganchas. Son a dos de campo de juego. Ahí la tiene a Edo. Andrés Felipe a Edo. ¿Qué va a hacer? Verticaliza por todo el frente. Ataque arriba la pelota. Da un bote en el piso. Va persiguiendo la pelota. Breider Villalobos. Villalobos que la tiene. Va perdiendo el mano a mano. Y va saliendo como puede por la banda de occidente. Por la raya de preferencia. Distrito FSL. El conjunto que es correspondiente a la ciudad de Cali. A la capital Vallecaucana. Le va quedando la pelota a Fabián Torres. Juega la pelota de primera. De un bote en el piso. A media altura. Para que vaya buscando ya a Francisco Upegui. Upegui que va ganando la última raya. ¿Qué va a hacer? La va perdiendo. Va a conseguir el tiro de esquina. Todavía no. El balón que todavía no se ha desbordado. Ahora sí. Será movimiento manual ofensivo. Ahí. Cerca del perímetro grande del conjunto rival. El equipo corazón. Va saliendo Luis Angulo. Transición de defensa. Ataque. Y ahora se viene al contragolpe. Medió el pase entre líneas. Para que vaya picando. Y ahí le va quedando el número 16. John Mejía. No podía. No podía. Porque primero estaba ahí atento. La saga del conjunto corazón. Para sacarla. Para determinar. Que ya se interrumpía. Toda ocasión de peligro. Va saliendo con el número 2. Andrés Felipe Aedo. Va saliendo con el juego deslizante. La va entregando para su compañero. El centrocampista. El recuperador que va saliendo. Le van dando amplitud por la zona derecha. Ahí la tiene Francisco Peguima. El control del balón. Que le permite a Keiner Granados hacerse el balón. Pero bien. Estaba ahí el doblaje. La marca del equipo corazón. Y también la colaboración. Para quitarle el esférico. Pero vuelve otra vez al poder de Distrito FC. La tiene Luis Angulo. La va entregando de primera para Keiner Granados. Otra vez para el número 11. Va driblando. Va desbordando. Intenta encarar. Pero no puede. Se la va quitando. No puede el número 13. Vamos que vamos. Vamos equipo corazón. La tiene el número 5. Yul. Preciado. La van entregando para el número 10. Juan David Velasco. Y ahora que va a hacer. Repartir juegos sobre el sector izquierdo. El balón que se le va desbordando. El número 13 lateral izquierdo de Distrito FC. Y será reposición manual. Minuto 13 de Compromiso. Les relata amigo y servidor de ustedes. Juan David García en la voz del Rey David. Balón que va quedando sobre el segundo cuarto de cancha. Zona 2 del campo de juego. La tiene ahí. Ya Marlon Victoria. La va dejando para Fabián Torres. Torres que la tiene. Hace la personal. Ahora sí la colectiva. Va saliendo. Juego colectivo por la parte de adentro. Pero ya lo van desbordando. Ahí como fue el Distrito FC. Arriba la pelota. Ras de piso. Don Bote. Ya en el suelo. Para que la vaya matando y dominando la esférica. Ahí Francisco Pegui. Nuevamente va proyectándose al ataque. El balón que se va desbordando por la última raya. Se la saque de 5.50 para el portero. Ricardo Fierro con el número 1. Vamos a ver. 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 se reanuda el compromiso señores y señores la tiene Alejandro Molina el portero Santiago Palomino que levanta de ganda para que venga buscando el salario central el base central el defensa central ahí la tiene Andrés Felipe Adeo va a repartir juegos sobre la zona derecha así fue efectivamente el balón que está sobre la franja superior de la pantalla perdón inferior para que vaya a recibir Fabián Torres Torres que la tiene hace la personal alarga la pelota gana metros en el campo de juego la tiene Fabián Torres mete el pase entre líneas le va quedando la pelota la tiene Juan Rebellón Rebellón perdió la pelota y cometió falta en ofensiva y será desde el fondo desde el primer cuarto de cancha la infracción indirecta para Distrito FC arriba la pelota curva descendente se pasa por los cielos de Tula y también por la sede deportiva de la corporación Club Deportivo Tula va cabeceando como puede Juan Vargas y el balón que le va quedando a Juan Rebellón y no podía otra vez había un fuera de juego un fuera de juego de Breider Villalobos lo pillaron en posición y reglamentaria será juego indirecto para el equipo visitante que está empatando cero goles por cero juego deslizante para que vaya buscando ya Kevin Ross no podía conectarse bien con la pelota pero si sus compañeros y la van tejiendo la tiene Luis Angulo la va dejando de primera para su compañero fuera de juego fuera de juego señoras y señores se salvó el conjunto corazón va saliendo John Montaño ahí la tiene John Montaño la va centralizando por el medio para que venga buscando Daniel Ramírez Ramírez que la tiene va repartiendo juego van haciendo juego colectivo por la parte adentro para que vaya buscando la trayectoria del balón ahí Fabián Torres no permite que se escapa el balón que está todavía en el rectángulo de juego va aplicando el freno de mano sin querer queriendo hace un túnel y también con un pase el balón arriba por todo el frente de ataque la tiene Luis Angulo se junta ahí con Juan David Velasco la tiene Juan Velasco el número 10 que la tiene que va a hacer retrasa un poquito el juego por el segundo cuarto de cancha va saliendo ya el distrito FC bien va recuperando como puede el equipo corazón para que vaya buscando Francisco Upegui Upegui que juega la pelota de primera para que venga buscando Alejandro Molina Molina que va a hacer pide que alguien se le muestre que alguien se la rime para poder entregar la pelota va perdiendo la esférica y ahora tiene Luis Angulo Angulo que la tiene va a encarar se lleva uno se lleva dos parecen conos de entrenamiento le va pasando mete el pase entre líneas pero bien va cortando Andrés Felipe Aedo bien bien Cortuloá vamos que vamos Cortuloá vamos equipo corazón vamos guerreros trubeños le va quedando la pelota Fabián Torres Torres que la tiene va perdiendo la pelota sin embargo consigue el saco lateral se da movimiento manual para el equipo corazón va saliendo Marlon victoria con el número 4 otro va jugando deslizantemente para que venga buscando ya John Bryan Montaño otra vez que descarga para el salario central la tiene victoria victoria que va a hacer con el número 4 la va a lateralizar sobre la franja superior de la pantalla sí señor ahí le va quedando a Juan Rebellón se va juntando con el número 10 todavía no va haciéndole individual ahora se intentaba hacer un túnel pero la va perdiendo la tiene ahí Kevin Ross va despachando la pelota como puede y el balón que se va desbordando por toda la radio oriente será reposición manual para el equipo corazón bien bien va profundizando por la banda oriente tira el centro arraste piso le va quedando a Breider Villalobos Breider en última distancia iban reventando la pelota fuera del área grande del perímetro y el balón que va quedando sobre el centro del campo de juego la tiene ahí Andrés Felipe Aedo juega deslizantemente y en paralelo para que vayan dándole un poco de tranquilidad de calma al conjunto corazón le van dando amplitud por la zona derecha la tiene Francisco Upegi Upegi lateral derecho que la va entregando para Fabián Torres Torres que se va juntando por la parte de adentro el balón que va quedando por la circunferencia central la tiene Alejandro Molina cambio de frente el balón en dirección para que venga buscando ahí Brian Cazañas el balón que le va quedando lateral izquierdo el balón que se va desbordando todavía no va recuperando como puede el contrincante ahí va saliendo Kevin Ross Ross que no podía ahora sí va dominando la pelota entre dos jugadores entre Rebellione y también entre Upegi y el balón que le va quedando ahí va quedando David Cazañas ¿qué pasó Cazañas? uy ojo hay una falta y sé que no legítimamente sí señor fue así Andrés Felipe de buen comportamiento en el día de hoy y el balón que se iba desbordando o sea casi casi todo minuto 20 de compromiso el balón que está por la Raya de Oriente va saliendo el conjunto corazón desde el fondo primer cuarto de cancha perímetro de su propio territorio porque la veía entregando para Daniel Ramírez Ramírez que le otorga la responsabilidad del balón a su compañero John Montaño pero va perdiendo la pelota sin embargo el balón que se va desbordando y consigue un sac lateral el conjunto visitante o por Tuluá el visitante Distrito FC sí señor la tiene Yul preciado va perdiendo la pelota la van entregando para Keiner Granados nuevamente va recobrando como puede Distrito FC el balón arriba curva descendente se pasa por los cielos de la ciudad de Tuluá del corazón del valle y ahora el balón que le va quedando Luis Angulo va dominando la esférica se hace el balón se lleva uno se lleva dos pero no pudo con el tercero va saliendo como puede la Corporación Club Deportivo Tuluá Breider Villalobos que va dejando la pelota y hace un efecto raro para que le favorezca en posición de Fabián Torres va perdiendo la pelota Juan Vargas que va entregando la pelota de primera para su compañero Luis Angulo va perdiendo con el número 7 viene en el mano a mano en el hombro a hombro va ganando la Corporación Club Deportivo Tuluá en el juego pero en el resultado todavía falta para que convierta en su primera anotación va saliendo Alejandro Molina con su compañero Marlon Victoria le va proyectando el ataque ahí ya a Brian Cazaña le va quedando la pelota al número 19 Cazaña si el balón que se va a desbordar por la última raya el portero no lo permite cerrando el compromiso intenta para cabecear la pelota ahí como pudo Alejandro Molina pero sin embargo va recuperando como puede Daniel Ramirez el balón que le va quedando para que venga buscando ya ahí el número 3 Francisco Uspegui va entregando mal la pelota sin embargo el control también fue malo y ahora Luis Angulo que la tiene el capitán del campo de juego para Distrito FC que va encarando hace una gambeta luego la marca y ahí la tiene ya Fabián Torres perdió la pelota le va quedando el número 10 Juan David Velasco Velasco que la va entregando va asociándose ahí por la parte interna con Luis Angulo la van entregando tira el centro sobre la marcha ras de piso el balón a ras de suelo va recubrando Cortuló pero con falta atención televidentes que hay falta de costado para Distrito FC la va a levantar Juan David Velasco atentos muchachos cortulueños hay que despejar la pelota de la zona de peligro el balón que está por la banda de occidente raya de preferencia vamos a ver qué va a hacer se perfila para la pierna zurda mira el arco mira la pelota mira sus compañeros apunta el francotirador tira el centro segundo palo cabezazo bien por los jugadores cortuleños queda el rebote ahí sacó el remate gol gol de Distrito FC lo hizo el visitante al minuto 25 de compromiso pasa al frente en el marcador se rompe el grito de gol en el estadio perdón en el estadio no en la C de tres esquinas de la Corporación Club Deportivo Tuluá pero vamos guerreros tulueños hay que ganar hay que seguir adelante hay que levantar la cabeza y arremar contra la corriente vamos que vamos vamos equipo corazón vamos 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 Gracias. 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 ¡Suscríbete! Bien, se renuda el compromiso, ¡vamos que vamos! ¡Vamos Cortulba�, vamos, guerreros tulueños! Hay que empatar y luego remontar el compromiso. el balón que le va quedando Alejandro Molina ¿qué va a hacer? Alejandro Molina ¿va a repartir el juego? Todavía no, ahora sí va haciendo la colectiva para que venga a recibir la pelota y a jugarla de primera le va quedando Alejandro Molina, Molina que la tiene Molina, el número 5, el recuperador que la va entregando por la parte de adentro, bien, la entregó la soltó de primera para John Montaño, lo derribaron, falta otra vez el balón en marcha porque venga buscando ahí a Andrés Felipe a Edo, va jugando por la banda de Occidente para que venga buscando sobre la franja inferior de la pantalla Francisco Upegui, juega por la parte de adentro la tiene Daniel Ramírez, el Ludo de la marca, para que venga buscando a Edo otra vez, juega horizontal, para que venga buscando y ahí Alejandro Molina, Molina que entregó mala pelota, mala la entrega del balón y ahora va a salir rápidamente Juan David Velasco Velasco que mete el pase por encima de la humanidad de Edo, le va quedando Luis Angulo Angulo mano a mano, interno en el área grande, lo derribaron, no señor que es legítima la jugada, que se levante y ahora la tiene Upegui, Upegui que la tiene va a repartir juego, en corto para su compañero Andrés Felipe a Edo y ahora es para Molina, Molina que la va entregando, la va cambiando de Oriente para que venga buscando ya por la banda zurda, por la banda izquierda, para que vaya proyectándose el ataque ya ahí Juan Rebellón, Rebellón que va haciendo el individual, Rebellón, Rebellón, le duró la marca bien Rebellón, el Uda 1, el Uda 2, va ganando la última raya, Rebellón, el pase de la muerte señoras y señores, el portero Ricardo Fierro señoras y señores, apagando toda costa, el incendio señores y señores, era un remolino ahí Juan Rebellón, la mandaron al tiro de esquina atención televidentes que aquí puede ser el empate del equipo corazón, vamos que vamos Cortuloá, su atención por favor, le va a pegar cierra la pelota, alza la mano zurda el banderín del córner que se agita tira el centro, corazón del área, cabezazo la pelota por encima señoras y señores el balón arriba del horizontal por encima del travesaño, no se puede creer no se puede entender, se lo perdió de cabeza, era por la carga aérea ahí aparecía el zaguero central la mandó por arriba, será saque de arcos de 5.50 para Distrito FC va a reponer de 5.50, despacha la pelota para la otra, para el otro campo, para el otro lado, le va quedando la pelota a Luis Angulo Angulo que la tiene, que hace rato está haciendo daño por la franja izquierda y el balón que le va quedando a Alejandro Melino va recubrando como puede Juan Rebellón, Rebellón que mete el cruce de pelota para que vaya buscando Fabián Torres, Torres que va persiguiendo la trayectoria de la esférica y la caprichosa que va quedando por el lado derecho ahí va dejando la pelota nuevamente, va saliendo por la misma tribuna, banda de occidente para que vaya por la raya de preferencia a ejecutar el servicio de manos el partido un gol por cero, pierde Cortuloa pero se va a ganar, le pongo la firma ahí que Cortuloa empate y luego remonta minuto 30 de compromiso, recordamos que este partido de la sub 15 es 40 de cada tiempo, no son 45 minutos como suele ser Fabián Torres que va haciendo avispadamente y el balón que la va perdiendo y ahora va saliendo rápidamente el número 7 le va quedando la pelota para que venga ya el Distrito FC, la van entregando la tiene ya Keiner Granados, la van entregando por la parte aérea va recubrando como puede John Montaño ahora la va entregando, para que venga buscando ya por la parte superior de la pantalla le va quedando la pelota Rebellón, Rebellón se interna en el área Rebellón va a sacar el remate se demoró mucho hizo una de más lo iban derribando dice que no hay nada de árbitro que al final será saque de portería de la área no hay nada de árbitro de la área apasionada tend Leben hay mundo hizo en el área como tomará va cabeceando Alejandro Molina el balón queda un bote en el piso para que vaya recuperando la pelota ya Luis Angulo, Angulo que la tiene va encarando, va encarando, va encarando y la van entregando hacia atrás, nuevamente el balón que va quedando por la línea posterior y se va desbordando la pelota le favorece el equipo corazón Francisco Pérez acelera para reponer el saque lateral le va quedando Daniel Ramírez, entrega mal la pelota sin embargo va recubrando bien Fabián Torres y le va quedando John Montaño, Montaño que la tiene que ver va a ser el número 18, a perderla y ahora el balón que va quedando por el centro del campo de juego el balón por la circunferencia central, bien va ganando como puede ahí ya Alejandro Molina, Molina que reparte el juego por la parte de adentro, que lindo pase entre líneas Fabián Torres quedó solo, habilitado, Breider Villalobos ¡Al fondo! ¡Gol! 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 ¡De Col! ¡Tuloa! ¡Gol! ¡Gol! Breider, Breider, Breider dejando a un lado al portero besiendo ya el pórtico del portero Ricardo Fierro la mandó al fondo se lo llevó, Chao le dijo llóralo y sácalo del fondo del arco el balón duerme en el fondo de la portería, así como duerme un vez después de una ducha en la noche bien por Cortulua, uno tiene Cortulua, uno tiene Distrito FC en la sede de tres esquinas de la Corporación Club Deportivo Tuluá minuto 34 de compromiso ahí está, levantó el centro, primer palo bien va rechazando como pueda Iván Galeano para que el balón vaya quedando por el tercer cuarto de cancha, va recuperando Cortulua, sin embargo el balón le favorece a Distrito FC mete el pase profundo para Luis Angulo y está solo, mano a mano, ahí con el zaguero central con Upegui, Upegui que va encarando bien, Luis Angulo que va a hacer, va a tirar el centro, ya lo va encerrando el balón que se le iba escapando todavía no, es legal todavía la jugada, tira el centro, segundo palo quien va apareciendo ya, ahí Keiner Granados que le va quedando la pelota, que va a hacer repartir juego hacia atrás, a devolverla, a resetearla de izquierda a derecha, le va quedando a Yul preciado, la va jugando deslizantemente para darle un poco de horizontalidad, con el número 14 Kevin Ross lo derribaron, falta para darle un poco de horizontalidad, que va a hacer y también, ya lo va a hacer ¡Gol! ¿Qué? ¡Gol! ¡Gol! ¡Sí! ¡Chao! ¡Gol! ¡Sí! ¡Ya! Gracias. 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 Cortulua. ¡Late, que late, que late, que late el corazón! ¡Lo hizo Mindinero! ¡Señoras y señores, Mindinero entró! Solamente tocó su primera pelota y la mandó a la dentro del arco. ¡Señoras y señores, la mandó al fondo! Minuto 39 de compromiso y ha faltado un minuto para que termine los 40 reglamentarios. Pasa al frente el marcador. Les dije cuando le hicieron la primera anotación a Cortulua que le ponía la firma, le ponía la fe, que remontaba y aquí está el resultado. Dos tiene Cortulua, uno tiene Distrito FC en la sede de tres esquinas. y editorial. ¡Vamos trompas! ¡Vamos tras aportación! La tiene Daniel Ramírez Tira el centro, segundo palo, apareció Cabezazo de rebote en dos tiempos Señoras y señores, lo que se salvó De lo que se salvó, Distrito FC era el tercero Y una nueva caída del arco Ahí de Ricardo Fierro Y ahora le va quedando a Liz Angulo Arranca, prende la moto como si fuera una casera Le va quedando a Liz Angulo el número 12 El delantero de Distrito FC que va encarando Bien, ahí estaba atento Andrés Felipe Aedo Para mandarle al tiro de esquina Ya los 40 reglamentarios se cumplieron, vamos a ver ¿Cuánto repone el árbitro? Si es que repone Deje su comentario, desde dónde ve ganar el equipo corazón Dos goles por uno Déjelo en la caja de comentarios La va a levantar el número 10, Juan David Velasco Se prepara el delantero de Distrito FC Para levantar la pelota, tira el centro Ahí está, corazón del área, cabezazo Tranquilo Tranquilo Santiago Palomino Para quedarse con ella Le va quedando a Alejandro Bolinas Se hace del balón, va entregando la esférica por el lado derecho Ahí está Bien Le va quedando a Fabián Torres Que está jugando muy atrás La va entregando por la zona posterior Para que venga buscando ahí a Andrés Felipe Aedo Aedo con el número 2 La va entregando deslizantemente Para que se conecte con Alejandro Molina Molina que la tiene Mete el cruce de pelota por el center izquierdo Para que vaya buscando el camino No es el gol de la Corporación Club Deportivo Pero el balón Le va quedando a Ricardo Fierro Para que se quede con ella en su poderío Va recubrando Fabián Torres El lateral derecho de Cortulo Que va quedando ahí con el poderío del balón Pero sin embargo perdió la pelota con Luis Angulo Y va ahí intentando meter una mano Y se la pintó en el final Cerrando el compromiso Daniel Ramírez que la deja pasar para su compañero La tiene John Montaño El autor del gol Del segundo gol Específicamente Y la va rechazando como puede Distrito FC El balón que va quedando Sobre el centro del campo de juego de Cortulo Y la van entregando para el guardapalos La tiene el Cáncervero En la media luna de su propio territorio Campo Tuluño Cambian y abren Van tomando la iniciativa La tiene Andrés Felipe Aedo Aedo verticaliza sobre el frente Ataque Más bien por el centro del campo de juego Con Daniel Ramírez Pero mal control de la pelota Que le permite el conjunto visitante Hacerse del balón La tiene Juan David Velasco Pierde la pelota Sin embargo otra vez Intentaban hacer la sucesión Por la parte de adentro Pero bien Ya desmoronó toda ocasión de peligro El conjunto corazón La tiene el número 18 La va entregando Para que venga buscando mi dinero La va entregando Ahora le va quedando el número 2 Para que vaya cambiando de frente Toma la iniciativa El conjunto corazón El balón que se va desbordando No lo permite Ya Brian Cazaña La va entregando para su compañero El sagro central Va saliendo Marlon Victoria Sigue verticalizando Por la misma banda Bien se va juntando La tiene Daniel Ramírez Mete el pase profundo Para que venga buscando Breider Villalobos Villalobos que va recuperando la pelota Hace una ruleta Bien Villalobos Bien Uno Dos Cuantos que te vas Y ahora le va quedando la pelota No señor No le quedó Ahora le va saliendo Keiner Granados Por el conjunto de Distrito FC La van entregando entre líneas La van dejando para el número 7 El centro campista Mete el pase profundo Para Luis Angulo Y va picando Y piden fuera de juego Y no señor Ahí está Tiro La pelota que está al fondo Del arco Gol De Distrito FC Lo hizo Luis Angulo El que hace rato Está haciendo daño Por la franja inferior De la pantalla Ese Es el que le está haciendo El daño a Cortulo Dos goles por dos Se renovó el compromiso Pero vamos Vamos por Tuluá Vamos equipo corazón Vamos guerreros tulueños Hay que hacer el tercero Para comenzar a calmar Ya la situación El balón que le va quedando Alejandro Molina Se la está pidiendo Y ya Fabián Torres Por la franja inferior De la pantalla A él se lo entregó Domina la esférica Ahí arranque Prenda la moto Anímese a ir al ataque Pero ahora la va entregando Hacia atrás Le va quedando la pelota Mondragón Mondragón que la va entregando De primera la va entregando Por la parte de adentro Se va juntando por la parte interna Bien la va cambiando Por la parte de afuera Sendero izquierdo Para que vaya buscando El camino hacia el gol La tiene bien Tiro el centro Segundo palo Buscando a Main Dinero Pero el balón quedó corto Y también en dirección Del portero Ricardo Fierro Y va saliendo Distrito FC Que está consiguiendo Un empate valiosísimo En la ciudad de Tuluá Son 40 a 1.47 Va saliendo Marlo Migdoria Con el número 4 El base central Que la va ya otorgando Para su compañero Mondragón Mondragón que la tiene Santiago Mondragón que va a ser A repartir juego Y darle amplitud Por la zona derecha No, prefiere darle Un poco de juego interno A Cortuloá Pero la va perdiendo Ahora la recuperó La va entregando Para Main Dinero Main Dinero que la tiene La va entregando de primera Bien Y ahora con quien Se va asociando Con Mondragón Y Mondragón que la va entregando Para Daniel Ramírez Ramírez entre líneas Para Main Dinero Y Main Dinero que veía Como rechazaba la pelota El número 3 Y la van mandando Al sacra lateral Movimiento manual Es que laюда vi eso Tiene que ir Hay una noche No hay una noche No hay uno No hay uno Es que laJohn No hay una noche Hab tocado Pero yo No hay una noche No hay una noche No hay otra noche Estoy muy relacionado La va a levantar John Montaño con el número 10 18 más bien La va a levantar Alza la mano zurda, ahí está En el vértice del tiro de esquina Raya de occidente La levanta Ahí está Alejandro Molina Corazón del área, la cabeció Quedó viva, quedó viva, quedó viva Sacó el remate, la pelota por encima Y el árbitro dice Que la primera etapa entre el Corte Uruguay y el Distrito FC Terminó Señoras y señores El segundo tiempo, los segundos 45 minutos Arrancaron El balón que se va desbordando por la raya de occidente Para que vaya a reponer ya Brian Casaña La va entregando para mí dinero Nada, se iba interponiendo como podía Bien, va recuperando como puede Ya la Corporación Club Deportivo Tuluá Fabián Torres que la van entregando por la banda de oriente No podía conectarse ahí por la parte de afuera Ahora va recuperando como puede Le va llegando otra vez el 7 La tiene Fabián Torres Torres que va a hacer Desbordarse la personal Jason la individual La van entregando por el número 17 Britney A ver que va a hacer Tira el centro apareciendo Nadie Ahora va sacando como puede Del rebote va ganando Casañas No, no podía Va rechazando como puede ahí Jonhan Mejía Y el balón que la van entregando para Luis Angulo Angulo que la tiene Va a desbordar Va a ganar Va a encanar Y ahora la va entregando No, todavía no Hace la personal La tiene Luis Angulo Entre tres jugadores la perdió Sí señor Excedió en la individualidad Y la va perdiendo La tiene ya La van entregando Metió el pase profundo Buscando ahí A Villalobos Villalobos Intentó hacer un globo Villalobos La alcanzará No, no, no No la alcanzó Y el balón que se va desbordando Por la última raya Se la saque de arco Va a despachar la pelota Ricardo Fierro Se va desbordando Y se va desbordando Y será saco ofensivo Para el conjunto visitante Que empata dos goles por dos Ante Cortulua En condición de visita Andrés Felipe Aedo Que le va dando la salida Horrible Síguele pegando así Síguele pegando De esa manera Que me gusta Será saque de arco Para Cortulua Y va reponiendo rápidamente La tiene Fabián Torres Avanzá metros En el campo de juego La tiene Fabián Torres ¿Qué va a hacer? Mira Alza la testa Para entregar la pelota Y la soltó Para que Villalobos hiciera el balón Y le cometeron la falta ¿Qué va a hacer? La va recuperando ahí Como puede ya Yul Preciado La va entregando Para el número 16 Johan Mejía Intentaba conectar La pelota de primera Para dejársela Luis Angulo La figura del partido Para Distrito FC La tiene en mi dinero Intentaba hacer un globo Una vaselina Por encima de la humanidad De lateral izquierdo Y va saliendo Como puede Cortulua De saque lateral El número 19 Que está ahí Para reponer Para meterla En el rectángulo de juego Ya repuso Brian Cazañas Arriba la pelota Ya la van sacando Fuera de la zona de peligro Para que venga Buscando el número 10 Juan David Velasco Que mete la pierna fuerte Ahí Atento para quitarle La pelota Al jugador cortulueño Le va quedando Luis Angulo Angulo que lube La marca de 1 De 2 Y la va haciendo rebotar Juan David Velasco Y su compañero Número 11 Y otra vez Juan David Velasco La va entregando de primera Ahí la tiene Solta el servicio Le va quedando La pelota Luis Angulo El número 11 Que la tiene Va a encarar Va a encarar Va a encarar Muestra la pelota La esconde Ahora la ves O no la ves La va entregando Para ellos Mejía Mejía que la va repartiendo Juegos sobre el sector Tercio del campo de juego La tiene ya Ross La perdió Ross Y ahora va saliendo Como puede Ya metió el cambio De frente Bien para Mindinero Mindinero Le iba sobrando Al número 15 No, todavía no No lo podía sobrar Y ahora va saliendo Como puede Juan Vargas Para el equipo Distrito FC La tiene Juan Vargas La va perdiendo Le rebote Le va quedando a Mindinero Le favorece al jugador Cortulueño Mindinero Quien le está picando Al vacío No señor Se interponía Hacia posición ya El Distrito FC Le va quedando a Juan David Velasco Victoria La va entregando Para el seguro central Va a Edo La va entregando en corto Bien para Mondragón La perdieron Y ahora la tiene Luis Angulo Angulo que va desbordando Va ganando Metió el pase de la muerte Le va quedando a Johan Mejía Al fondo Gol De Distrito FC Lo hizo Johan Mejía Con el número 16 A pase de su compañero Quedó solo Solamente le picó Un poquitico El balón en vaselina Por encima del portero De Santiago Palomino Lo venció Tres tiene Distrito FC Dos tiene Cortulua Bien la tiene ya ahí Daniel Ramírez Va perdiendo la pelota Sin embargo se rehizo Para que la vaya entregando Ya para Breider Villalobos Va perdiendo la pelota El número 17 Nuevamente ahí Daniel Ramírez Meta la pierna fuerte Para recuperar la pelota Ahí la va entregando Para Mondragón Reparte el juego Sobre la zona derecha Bien va saliendo Le van dando pelotas Sobre el sector diestro Banda de Oriente La va perdiendo Y ahora se rehace bien Distrito FC Que va ganando Y consigue una victoria Milagrosa En la sede de tres esquinas Le va quedando la pelota Ya el conjunto Distrito FC Por la zona posterior En la 5.50 De su propio territorio Va tomando la iniciativa El conjunto turueño Le va quedando Mirindero Ahí Mini Mirindero Le va quedando La pelota del número 10 La va repartiendo Por la parte interna Centraliza por el medio Se van juntando Por la parte adentro No podía Daniel Ramírez Si lo hace El Distrito FC Con Juan David Velasco La van entregando Sobre la franja Sobre la pantalla Va recuperando Como puede Mondragón Le va quedando La pelota a Daniel Otra vez para Alejandro Daniel Ramírez La entregó Para que venga buscando Ya ahí fuera de juego Fuera de juego Hace rato La habían visto Y está en posición Irreglamentada Lo pillaron Y vamos Que vamos Cortulo A Vamos Cortulo A Vamos Mi muchachos De Corto Vamos Que si se puede Cortulo A Si se puede Corto Si se puede Muy bien Ay 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 Johan Mejía El autor del tercer gol Que la tiene Se hace con el balón Bien como puede Estaba ahí Marlon Victoria Y también estaba Aido para quitarle la pelota Ahí la tiene ya El conjunto Distrito FC La van entregando Para Jul Preciado Le va picando El espacio Para que venga Buscando el número 19 Bien la perdió Y ahora va saliendo Como puede El número 10 John Montaño La va entregando No hizo el individual Se excedió Con la individualidad Y la va perdiendo Y ahora va saliendo Como puede La corporación Club Deportivo Tuluá La tiene Breider La entregó Villalobos Para que venga Buscando Cazañas Uy Cazañas No podía llegar A la pelota Y la va a reponer Como puede Juan Vargas Y la mandó El saque lateral Vamos Mindinero Vamos Daniel Ramírez Vamos Cazañas Vamos Mondragón Vamos Que se puede Vamos Equipo Corazón Hay falta En el segundo Cuarto de cancha En el territorio Del Distrito FC Le favorece El equipo visitante Que está ganando Tres goles por dos En condición A domicilio La tiene Luis Angulo Va a encarar Propone mano a mano Va a desbordar Luis Angulo Que va a hacer Intentaba hacer un caño Quedó en eso En intento Va reventando Como pueda Y el número 19 De casaña Le va mandando Al saque de arco Le va quedando Fabián Torres Torres que se hace El balón Se hace dueño De la esférica El U de la marca Se la está pidiendo Por la franja inferior De la pantalla Mindinero No lo viven todavía Y ahora el balón Que vuelve otra vez Por la zona posterior Para que vaya persiguiendo La trayectoria del balón Hay el número 18 Juan Fernández Le va quedando el 18 Juan Fernández Va saliendo desde el fondo Primer cuarta de cancha El balón atadita al pie Quien se la está pidiendo Por la mitad de la cancha Está bien Alejandro Molina Reparte el juego Para Fabián Torres El balón que está En la franja superior De la pantalla Para que vaya buscando Breider Villalobos Y el balón que va quedando En todo el poderío De Ricardo Fierro En el territorio De Distrito FC Andrés Felipe Aedo Que va saliendo ahí Con el balón dominó Le va entregando Por la parte interna Intentaba conectarse Con Alejandro Molina Va perdiendo la pelota Porque le entregó el balón Fuerrónia Le queda Johan Mejía 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 Saca el remate Mejía Arras de piso Al fondo Gol Nuevamente De Johan Mejía Para Distrito FC Al minuto 10 De compromiso 4 4 tiene Distrito FC 2 tiene Cortuloá Vamos que vamos Cortuloá Vamos equipo corazón Vamos Corto que se puede Vamos guerreros flueños A empatar el compromiso Y luego a remontarlo Sobra mucho tiempo Sobra demasiado tiempo Para empatar Y luego remontar Le pongo la firma Le pongo la fe El balón Que le va quedando A Mindinero Mindinero Que la tiene La van entregando Por la zona posterior Le va quedando Ahí a Juan Fernández Fernández que la tiene La van entregando Entre líneas Para que venga Buscando Mindinero Mindinero Que la va repartiendo Sobre la zona derecha Para darle amplitud Y también juego horizontal Le va quedando A Fabián Torres Torres que lude la marca Pero con falta Con falta Hacia él La van reponiendo rápidamente No señor Hay que jugarla de nuevo Dice El árbitro Y será tiro libre de costado Atención televidentes Que hay amarilla Para el número 20 El sagro central De distrito FC Iván Galeano Atención televidentes Que se corrí Que fue para el número 13 Haider Espinosa Lateral Izquierdo De distrito FC Y aquí puede estar El descuento Para Cordulúa Ha quedado Solamente un tanto En el marcador Por debajo En el placar Vamos Mindinero Céntrala bien Con Chanfle Puede ser Y aquí puede ser Se la mete El corazón del área Puede ser Vamos Mindinero Levanta la pelota Ahí está Corazón del área Cabezazo Quedó solo Uy Lo que se perdió Lo que se perdió Hay casañas Con el número 19 Te lo perdiste Completito Miriuduto 12 de compromiso La despacha Guarda palos De distrito FC Va ganando como puede Mondragón La va matando Como el cuecho Kevin Ross Ross que la va entregando Para Juan Vargas Uy mano La tiene Luis Angulo Angulo que va reculando Por la circunferencia central La van entregando Para Juan David Velasco Si señor Efectivamente Le van dando Un juego interno Para que vaya haciendo Trabajo colectivo Por la parte de adentro Recupera Abril Bueno Lo que pitó el árbitro Lo que pitó el árbitro Despacha Juan Vargas Arriba La pelota verticaliza Por todo el frente Ataque Va como puede Ya casañas La va dejando Para Mondragón Mondragón Que se va haciendo La pelota Buen control Dirigido Para eludir la marca Y conseguir el sac lateral Le va quedando La pelota Mondragón Mondragón Que metía el pelón El rectángulo Que vuelve que buscará Mindinero Mindinero Que persigue la trayectoria Del balón No puede todavía Le favoreza Destrito FC Arriba Van force cejeando Por la pelota Le va quedando Alejandro Molina Molina que la tiene Barret partiendo el juego Para que venga buscando A Edo Andrés Felipe Que va entregando Por la parte de arriba Bien para Fabián Torres Torres que la tiene Fabián Le van puyando Pellizcando La pelota La van mandando Al saque Por la banda de oriente Va a reponer Fabián Torres El balón que va quedando Por todo el vértice El área grande Le va quedando Daniel Ramírez La reparte para Fabián Torres Torres tira el centro Enganchó para la pierna zurda Se perfira para la izquierda Tira el centro El corazón del área No podía El balón que vuelve Otra vez a posición Del conjunto corazón No pasa el ataque Arremete contra las cuerdas A Distrito FC Cortulua Le va quedando Alejandro Molina Reparte el juego Para Victoria Victoria Marlon Victoria Se va a rematar Ras de piso El portero Ricardo Fierro Estaba ahí atento No quería complicarse Prefirió asegurar la pelota Se quedó con en su poderío Y va saliendo Desde la zona posterior Distrito FC Volaba Chau Andación En la sub-17 Que no jugó Con todo el combo Y en el paso Que le dieron Una jala Y con sal Y en el paso Vamos mi cortulua Que ustedes pueden Vamos mi cortulua Y era para haber ganado 6-0 Pero quedó 3-2 Porque relajaba Pero no estaba Toda No estaba Ni Gita Ni Mantioma Por eso Y le dieron un pase Para acabar Miente No De donde estuviera Todo el combo El que pone No es bueno Pero ese Ese es el Plaquito ¿Cierto? El chiquitico ¿Cierto? Sí Vamos a ver ¿Quién es? Adentro alguien Vamos a ver Pero desde aquí Como uno ve Pues ojalá Vamos a ver Vamos a ver Vamos mi cortulua Vamos mis muchachos Vamos niños Vamos Calibert 13 Vale No sé para esto El 4 El 4 Atención televidentes Que se produjo Un cambio En el distrito FC Salió con el Número 13 Haider Espinosa Y entró con el Número 4 Jonier Cantoni Va a despachar la pelota Andrés Felipe Bueno Ah bueno Lo que hizo Y ahora se viene Luis Angulo Por la franja superior De la pantalla Luis Angulo Engancha 1 Engancha 2 Se llevó Parecen conos De entrenamiento Luis Angulo Va ganando La última raya Tira el centro Le van derribando En el área grande No lo toquen Por favor No lo toquen Con cuidado Con cuidado Luis Angulo Valón de la marca de 2 Y ahora va rechazando Como puede ahí Juan Fernández A ver Para o falta Sí señor Cazañas por dentro Por dentro Cazañas Mondragón que la tiene Casi que la perdí Ahí por la mitad De la cancha Por la zona prohibida Arriba Verticaliza por todo el frente Ataque línea Ofensiva de la Corporación Club Deportivo Tuluá Intentaba recuperar La parte de Cazañas Le va quedando Mindinero No podía Va rechazando Como puede Ross Otra vez para Mindinero El número 10 Que la tiene Va eludiendo la marca Hace la personal Adelanta la falta Para dar metros En el campo de juego La tiene Mindinero Mindinero Va ganar la última raya No señor El balón que se va desbordando Por la última raya Será saquear De 5 con 50 Para el portero Ricardo Fierro Concentraliza porогда ¡Vamos! 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 minuto 20 de compromiso el partido todavía está detenido jugador tendido en el piso dale pues dale 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 vamos 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 dale pues vamos Mico todavía se puede todavía se puede muchachos ojo a la espalda ojo a la espalda cerrando el compromiso arriba la pelota curva descendente para que salga del balón Juan David Velasco Velasco el número 10 que la tiene por la tribuna de oriente va saliendo como puede la corporación club de Portitula intentan juntar la pared por la parte de afuera se va desbordando la pelota la va metiendo en el rectángulo de juego la tiene Breider Villalobos va desbordando gana no señor despeja como puede Juan Vargas arriba el esférico y se va saliendo ya del campo de la cancha y ahora otra vez la van reponiendo el balón en marcha nuevamente le va quedando la pelota a Juan Hernández Fernández perdón y ahora va intentando ya salir Daniel Ramírez lo iban derribando falta dice que no que hay juego que siga siga y ahora por la tribuna de oriente va saliendo ya distrito F6 no señor le favorece ya el lateral a la corte ulua Alejandro Molina que va repartiendo el juego por el sector izquierdo ya la tiene ya Cazañas Cazañas va ganando Cazañas no podía con el número 14 Kevin Ross y ya ahí tiene la ayuda de su compañero la va a despachar no señor Cazañas que bien va recuperando la pelota la tiene Cazañas que va a hacer duelo a duelo hombro a hombro forcejeo por la pelota la va cubriendo con su cuerpo sin embargo la va perdiendo pero bien Mondragón ahí para darle una manito ya su conjunto ahí en la mitad de la cancha le va quedando Alejandro Molina lo derribaron falta falta infracción en la mitad de la cancha prácticamente el tercer cuarto y ya va reponiendo en corto le va quedando Mondragón le van dando la vuelta Latinaedo arriba pasa aéreo encima ya le va quedando el centro al arco le va rebotando un contrarinquente y se la ha tirado de esquina por la tribuna de oriente la va a levantar Alejandro Molina con el número 5 no queda nadie para recuperar Alejandro Molina ahí está tira el centro primer palo nada nadie para impactar la pelota para conectarla señoras y señores se paró el compromiso queda un jugador golpeado bueno ya se paró es de resorte al piso y de primera arriba señoras y señores el balón lo tiene el rojo el balón lo tiene el rojo Alejandro Molina que la va entregando por el zona posterior línea defensiva de la corporación club de partida la va entregando para Juan Fernández Fernández que se va proyectando el ataque mete el cruzo de pelota verticaliza por el frente ataque el balón que se va desbordando ya es saque manual para el equipo distrito FC que va ganando cuatro goles por dos minuto veintitrés prácticamente veinticuatro ya del segundo tiempo de los segundos cuarenta y cinco minutos del periodo complementario va a despachar del primer cuarto de cancha Ricardo Fierro el guardapalos de distrito FC arriba la pelota curva descendente se pasa por los cielos de Tuluás el testazo defensivo ya de Cazañas perseguía la pelota y también la trayectoria del balón ya perdía la pelota arriba entre líneas ahí está bien Aedo Aedo que la tiene va a perder la pelota sin embargo la va entregando para su compañero bien va pisando la pelota viene el número cuatro la va entregando para su guardapalos ya va saliendo como puede Santiago Palomino Palomino arriba con la pierna zurda la va entregando ahí para Alejandro Molina recibe la pelota la domina la mata con el peso ya la pone en el piso para que venga buscando a su compañero Aedo Aedo hacia atrás perímetro pequeño para que vaya saliendo Palomino Palomino que juega en vertical para que vaya saliendo ya el conjunto corazón por la parte interna la tiene Alejandro Molina Molina que la tiene que va a ser el cinco el recuperador se le está mostrando Cazaña no la perdió otorgó mal la posición de la pelota para que venga buscando Luis Angulo mete el pase entre líneas para que venga buscando el nombre de Sino y la sujetaron por la media luna falta quedó mano a mano mano a mano Angulo Angulo el portero el portero el portero el portero el portero increíble cuando estaba vencido se rehizo desde el piso arriba para atajarla la mandó el tiro de esquina ¡Gracias! 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 Tiro de esquina por la banda de occidente tira el centro segundo palo quien va cabeceando ya el salario central de Cortulua y el balón que se va desbordando lo va a permitir sí señor lo va a permitir que se desborde no va a ser la individual va a proponer mano a mano va a encarar intenta vamos a ver qué va a hacer uy se lo llevó uy qué linda jugada intentó hacer un túnel quedó ese intento y ahora va saliendo como puede ya a Edo a Edo que la tiene la va entregando todavía no se la está pidiendo Mindinero por la banda de occidente todavía no lo ven la va entregando ya la tiene Breider Villalobos metió el cambio de frente para Mindinero le va a quedando el número 10 Mindinero ahora intentaba meterle la mano sí señor mano había mano el número 14 Kevin Ross y será tiro libre peligroso aquí puede ser el descuento ahí está el frente del balón Alejandro Molina también Marlon Victoria vamos a ver cuál de los dos será Molina con la pierna derecha Victoria con la zurda vamos a ver atención televidentes que aquí puede ser el tercero para Cortuloa y quedar solamente un tanto en el placar cuatro goles por dos está el compromiso Ricardo Fierro que acomoda su barrera su muralla que le grita que se acomoden que no le permitan impactar la pelota Molina va victoria será Molina ahí está al arco golazo 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 cortuloa cortuloa lo hizo Alejandro Molina un golazo nadie lo tenía presente nadie se lo imaginó el número 5 lo marcó de tiro libre la mandó a todo el ángulo a toda la cruceta dejó vencido completamente al portero Ricardo Hierro y ahora señoras y señores Cortuloa se pone a un solo gol a un solo tanto en el placar señoras y señores minuto 28 de compromiso de los segundos 45 minutos cortuloa está más vivo que nunca en la sede tres esquinas le queda Brader tira el centro le va rebotando y será tiro de esquina vamos cortuloa vamos equipo corazón su atención por favor se puso bueno el partido está más bueno que nunca en un clímax fenomenal señores la va a levantar Molina Alejandro el autor del tercer gol de un golazo ahí está tira el centro segundo palo pasadísimo pasadísimo le va quedando a Casañas intentaba rebotarle en un contrincante pero le salió mal la jugada y el intento le va quedando la pelota el saguero central arriba le va quedando Juan David Velasco la tiene por el tercer cuarto de cancha en territorio de su propio campo y ahora la pelota le va quedando el número de dos va saliendo como puede a Edo le entregó bien a Edo tira el centro lo derribaron lo derribaron penal no señor no dio penal y era un penal clarísimo era un penal clarísimo señores y señores se lo llevó para su casa y no la pitó lo levantó completamente y no pitó el punto blanco del penalti está juez y no pitó 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 ¡Vamos, niños! ¡Vamos! ¡Quedó! ¡Quedó! ¡Vamos, vamos! Bien, se renoce el compromiso. Va despachando como puede Juan Vargas. El balón que va quedando por la zona posterior de la Corporación Club Deportivo de Tuluá. Bien, la Atena y su poderío Santiago Malomino. Malomino que la tiene. Y ahora va saliendo para que venga buscando ya Mondragón. Mondragón que va a hacer Santiago. Mondragón reparte el juego. Cambio de frente para que vaya buscando el sendero derecho. Pero todavía no podía. Se interponía ya como... Lo podía hacer ya el equipo distrito FC. Le va quedando la pelota. Tira el centro. ¡Mis dinero! ¡Apareció el segundo balón! ¡Al fondo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Corte Tuluá! ¡Lo hizo Mindinero! ¡El doblete para su casa! ¡Señoras y señores, Mindinero! John Montaño decretando el tanto del empate. Le cambió el palo de la dirección de la pelota. ¡Señoras y señores! ¡Corte Tuluá tiene cuatro! ¡Cuatro tiene Distrito FC! ¡Señoras y señores! ¡Lo hizo Corte Tuluá! ¡Lo hizo el equipo corazón! ¡Lo hizo a través de Mindinero! ¡Un centro fenomenal! De Breider, Villalobos. Al segundo palo y apareció solo. Nadie lo marcó. Y Mindinero la mandó al fondo. ¡Señoras y señores! ¡Minuto 32 de compromiso! ¡Y ahora Corte Tuluá le empató! ¡Lo dije! ¡Y así fue! ¡Vamos Corte Tuluá, vamos! ¡Vale Corte Tuluá, dale! ¡Vale, dale, dale, dale! ¡Corte Tuluá, Corte Tuluá! ¡Faltan siete minutos para que termine el compromiso! ¡Vamos Corte Tuluá! Bueno, dale información que va a petar al final 45 minutos. Es decir, todavía falta mucho para ganar el compromiso. ¡Viva Corte Tuluá, Corte Tuluá! ¡Viva Corte Tuluá, Corte Tuluá! El equipo corazón que estaba vivo, que nunca late, que late, que late el corazón. La van entregando. Breider, Villalobos, va enganchando para la pierna zurda. Sinter no le era grande. La va entregando todavía no. Rechaza como puede Juan Vargas. Y la va mandando el saceratral para que reponga nuevamente Corte Tuluá. Cuatro tiene Corte Tuluá. Cuatro tiene ya Distrito FC. ¡Vamos Corte Tuluá, vamos! ¡Vamos, Missy! ¡Vamos Corte Tuluá, que sí se fue! Va a reponer. Ya lo hizo para que venga Juan Fernández. La van entregando para que venga buscando ya. Va a tirar el centro Daniel Ramírez. No señor, se iba desbordando la pelota y será reposición defensivo. Para Distrito FC. ¡Hablales, hablales, 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 colombinos! ¡Vamos Distrito, vamos! ¡Vamos Corte Tuluá! 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 El autor del tercer golazo que hizo Corte Tuluá. Y el balón que le va quedando a Juan Fernández. ¡Uy! La entregó mal. La tiene Johan. Mejía va encarando Johan. La entregó para Luis Angulo. ¡Bien! Se respone. ¡Bien! ¡Ay! Metiendo la pierna fuerte y firme para despacharla fuera de la zona de peligro. Y el balón que va quedando el número dos. ¡Ay, lo que la tiene! Andrés Felipe. ¡Ay, lo que va saliendo por la banda de Oriente! ¡Ya la tiene! ¡Banda diestra para que venga buscando a Alejandro Molina! ¡Molina, ¿qué va a hacer? Se la está pidiendo para el sector izquierdo. La va cambiando, lo derribaron, falta de infracción por la mitad de la cancha. La tiene Breider, Villalobos, se la está pidiendo Fabián Torres. Torres que la tiene, se va proyectando. Sin ternalera grande, Torres no podía hacerle quitar en la última instancia. Y va saliendo como puede Distrito FC. Menudo 36 de compromiso, vamos, guerreros turueños, a jugarse las últimas cartas. La tiene ya el porteo de Santiago Palomino. Juego deslizante para que vaya dándole un poco de horizontalidad. Ya la tiene Barlon Victoria. La entregó nomás Mindinero. Mindinero que la tiene. Arriba la pelota para que venga buscando Fabián Torres. Torres que va haciendo un control dirigido que le permite hacer la posición del balón. El U de la marca. Uno. Vamos a ver qué va a pasar. Se la tiró de esquina por la banda de Occidente a raya de preferencia. El vértice, el tiro de esquina que está pendiente que va a hacer el jugador cortulueño. La va a levantar, señores y señores. Alejandro Molina. Al área grande, los grandotes. Alejandro Molina que se prepara. La levanta con la pierna derecha. Corazón del área. Revienta como puede Kevin Ross. Nuevamente para Molina. Molina que la tiene. Juego deslizante. Ya la tiene Cazañas. Tira el centro. Cabezazo. Quedó viva. El balón por la media. Leonid también por las 18. Va saliendo como puede. El peligro no pasa. Sacó el remate. Arras de piso. Tiene que rechazar como puede. Va quedando ahí la pelota. Ahora le quedó la pelota. Viva, viva, viva. ¡Uy! Minuto 37 de como lo me hizo. Arriba la pelota. Viene y estaba Marlon Victoria para despejarla. Tirándose en el piso y dejar la pelota viva. Y ahora la tiene ya el número 16. Johan Mejía. Le va entregando para el 6. El 6 que perdió la pelota. Min dinero que le va quedando. Todavía no podía porque primero rechazaba Juan Vargas. Y viene el testazo defensivo de Marlon Victoria. Ahí está. Vamos que vamos Cortulúa. Vamos equipo corazón. Vamos que se puede. Vamos que vamos. Vamos guerreros cortulueños. El balón que está dentro del rectángulo de juego. Y ahora la tiene Luis Angulo. Angulo que va perdiendo la pelota. Va perdiendo la pelota. Y será reposición manual para el equipo corazón. ¡Larga! 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 Ya Cortulúa. ¡Larga! 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 Sí, 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 sí. Llega. ¿En serio? Llega. ¡Vamos ! ¡Vamos, hijo! ¡Vamos! ¡Molina! ¡De primera! ¡Molina! ¡Vamos, Artu! ¡Vamos! Bien El balón que va quedando Va entregar por la mitad de la cancha Va recuperando Mindinero, Mindinero que lo tiene El número 10 que va conduciendo la plata la va perdiendo Y ahora rival esférico, la van entregando Por todo el frente de ataque, la iban verticalizando Pero va llegando el portero Santiago Palomino La van entregando para Juan Fernández, el número 10 que la tiene Va lateralizando sobre la parte derecha Va al que vaya buscando ya Breder Villalobos Pero no podía conectarse porque primero ya se anticipaba El pase, el jugador de Distrito FC La tiene Breder Villalobos Intentaba encarar, no podía Y ahora va saliendo Juan Vargas, sigue lateralizando sobre la misma banda Rayo de Oriente, le va quedando la pelota Distrito FC se va desbordando, lo va a reponer Juan Fernández Con el número 12 la va metiendo en el rectángulo de juego La tiene Alejandro Molina Molina que la tiene, pase entre líneas, no podía Ya lo interponía ya como podía El jugador Juan Vargas Ahora va saliendo Va reculando por el primer cuarto de cancha Son 1 del campo de juego Va atravesando la mitad de la cancha con un pase La tiene Fabián Torres Torres que la tiene Un control dirigido lindo Fabián Torres Torres mano a mano Derribaron Con Penal Penal, 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 Penal Derribaron a Fabián Torres Un control dirigido lindo Eludió la marca, lo dejó atrás Y lo derribaron en el área grande Cuando estaba preparado para impactar la pelota Y dejar al arquero vencido Hay amarillas, señoras y señores Para el número 4 Del equipo Distrito FC A Johnny El Contoñi Señoras y señores Increíble el partido Fenomenal Puede ser 9 goles 5 para Puerto Uruguay 4 para Distrito FC Minuto 39 de compromiso Ya 40 Su atención por favor Increíble pero real Vamos a alentar 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 al equipo corazón Que se viene el quinto Se viene el quinto Se viene el quinto Alienten el equipo corazón Alienten que se viene el quinto Se viene el quinto Y aquí puede ser el quinto Y gritan Cortulua en la tribuna Gritan Cortulua Gritan Cortulua Gritan Cortulua Cortu 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 Le va a pegar a la pelota Señores y señores Preparado Breider Villalobos Quiere también su doblete Ya lo hizo Min Dinero Ahora lo quiere Villalobos Se prepara Toma carrera Toma impulso Saca el remate Al fondo Gol 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 De Cortulua Lo hizo Breider Villalobos Para Cortulua Minuto 42 de compromiso De los segundos 45 minutos De la etapa complementaria Desde los 12 pasos Castigo El penal lo convirtió en gol Viene el número 17 En la sede de tres esquinas Un resultado magistral Milagroso Maravilloso Una remontada fenomenal Para el olvido Señoras y señores Lo hizo Cortulua Lo hizo el equipo corazón Vamos 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 Cortulua Vamos Cortulua El equipo 43 de compromiso Y ahora la tiene Luis Angulo Reparte el juego Para Juan David Velasco Y ahí Juego detenido 43 minutos De compromiso De la segunda etapa Le dio vuelta El marcador Cortulua Que lo diga Camilo Que fue testigo Cuando iba perdiendo Cuatro goles por dos Cortulua Dije Absolutamente Le puso la firma Que remontaba Y aquí está el marcador Aquí está el fruto Cinco goles por cuatro Y aún no termina el compromiso Pueden ser seis Pueden ser siete Lo único que vale Es ganar Cortulua Va a levantar la pelota Juan Vargas Tira el centro Al arco Y el portero Palomino Tranquilamente Tranquilamente Dice Hay calma Hay tranquilidad Porque aquí Estoy yo El árbitro dice Que el compromiso Entre Cortulua Y Distrito FC Terminó Ganó el compromiso Cortulua Una remontada Para siempre Recordar Una remontada Que quedará en la historia Del equipo corazón Mindinero Breider Y todos los guerreros Trudeños Para la historia Les habló Les relató Juan David García En la voz del Rey David Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Chao